¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo vídeo de un canal y bueno, estamos ya prácticamente a unas cuantas horas de la próxima eliminación donde pues veremos quién sale, Sergio, Raquel o bien Paul. Hemos visto ya la escena de los nominados, esta escena que no la habíamos visto antes pero que ya se ha dado. Muchos piensan que esta escena ha sido con el fin de limpiar la imagen de Paul. Muchos dicen que Paul siempre está hablando de Sergio Mayer, no precisamente de la mejor manera en base a las estrategias de la casa y en la escena de los nominados pues bueno, se le hizo ver como alguien conciliador, como alguien que pues entiende las cosas y situaciones que pasan en la casa así que muchos creen que con esta escena limpian la imagen de Paul. Así que vamos a platicar cómo van los números de manera extraoficial hay muchos números en cuestión de quién se podría ir, si Paul, Sergio o bien Raquel. Así que vamos a comentar. Así que pues comencemos. Bueno, aquí como podemos ver están los tres nominados previo a entrar al Zoom para disfrutar de la escena de los nominados. No recuerdo haberla visto antes en la Casa de los Famosos México, pero bueno, en caso que sí, bueno, ya lo comentarán ustedes pero aquí vemos la escena de los nominados donde se la pasaron bien, con tranquilidad, hicieron pues con algunos comentarios de cómo se sienten en la casa cómo ven la casa, algunos hábitos que hay dentro de la misma y bueno, ellos cómo sobrellevan toda esta situación y cómo se sentirían mejor. Por ejemplo, Paul decía que tal vez acompañado de sus seres queridos. Y bueno, comenzamos con esta situación. Recordemos que Jorge decidió salvar a la Barbie Juárez. Era algo que se comentaba que era predecible de alguna manera, aunque ahí dentro de la casa pues Sergio pensaba que Jorge iba a salvar a Paul porque no lo subió a la suite y sin embargo al Sergio no ver esa situación pues bueno, sí quedó muy sorprendido. Incluso aquí Sergio le dice a Paul que él creía que iba a ser el salvado y Paul le contesta que bueno, él también pensaba que iba a ir a la suite. Sin embargo, parece que Sergio, al menos con Paul, se está equivocando porque recordemos que Sergio piensa que Paul está teniendo pues digamos un juego sumamente limpio, digámoslo así, pero bueno, finalmente Paul es quien está también llevando parte de las estrategias. No siendo líder como lo quieren pintar ahí en las galas, de hecho se comentan las redes también. Paul está haciendo un juego en general, pero no es líder del team, o al menos no lo han demostrado del team cielo. Ya veremos en los próximos días o semanas si es que se queda. Bueno, aquí también Jorge platica con Paul acerca de la estrategia del team infierno. Infierno, él habla de que el team infierno pues ha hecho menos a la Barbie. Dice que ellos la quieren llevar todas las semanas posibles sin nominarla porque piensan que es un comodín, que no tiene público y que la primera que salga nominada se va a ir de la casa. Entonces Jorge dice que eso no debe ser, esas actitudes no se deben, pues digamos, no habla de tolerar, pero dice que esas actitudes no deben estar presentes y que dice que en algún momento Barbie queda ahí, pues que todos voten por ella para que se les voltee la idea o la estrategia que tendría el team infierno de dejarla fuera. Bueno, ya veremos si le resulta la estrategia o no estrategia de Jorge porque así lo ha comentado. Bueno, así que vamos a ver cómo quedó esta situación de la nominación. Así que la tabla quedó de la siguiente manera. Barba con 9 votos, Sergio con 7 votos, Raquel con 6, Paul con 5, Apio con 3, Nicola con 2 y Poncho con 1. Y pues bueno, recordemos que desde aquí los nominados fueron Barbie, Sergio, Raquel y Paul. Y finalmente Jorge decidió salvar a la Barbie, por lo que los nominados quedaron entre Paul, Raquel y Sergio. Son los tres nominados, los tres que están esperando la decisión del público para ver quién de ellos finalmente abandona la competencia. Y bueno, en la casa ha habido muchas situaciones que se comentan. Por ejemplo, lo de Bárbara. Muchos piensan que Bárbara ya está en una situación insostenible dentro de la casa. Al menos con la actitud que está teniendo en estos momentos, que debería salir pronto. Y también recordemos que Bárbara y Apio traen ahí una situación tensa, complicada, difícil. Pero no es la única. También el team infierno ha acusado a Apio de acercarse a Jorge, de acercarse al team cielo. Y bueno, jugar a dos bandos con el team infierno y con el team cielo. También hay quien acusa ahí dentro que Nicola se acerca a Wendy por la popularidad. En fin, ahí las situaciones empiezan a tensarse también dentro de la casa. Ya veremos finalmente cómo termina toda esa situación. Aquí vemos cuando estaban previo a la fiesta. Esa fiesta y la temática de la lucha libre se la pasaron sumamente bien. Traían un buen ambiente. Ahí vimos a Wendy pasársela también muy, muy, muy bien. Y bueno, aquí están ya previo a entrar al Zoom los nominados. La cena de los nominados. Será la primera cena de los nominados. Yo no recuerdo, les decía al inicio otra anterior en esta casa de los famosos México. Pero bueno, aquí está la cena de los nominados. Donde quienes han visto otras ediciones como la de los Estados Unidos, por ejemplo. Pues bueno, a veces estas escenas se volvían muy, muy tensas. Porque cara a cara se decían muchas cosas. Muchas cosas rudas, como diría Sergio. Y pues bueno, a veces las cosas no terminaban del todo en los mejores términos. Pero bueno, aquí esta cena de los nominados. Muchos creen y piensan que fue para limpiar la imagen de Paul. Para dejarlo bien. Para dejarlo como que alguien que entiende lleva muy bien las cosas de la casa. Tanto cosas como la cocina y demás. Como situaciones con los demás. Los entiende y todo. Pero bueno, muchos también comentan que ahí era el momento de Paul. Para decirle a Sergio todo lo que comenta en su team. En su cuarto, en el Team Cielo. Sin embargo, no lo hizo. Y muchos piensan que es porque la idea de la cena era dejar bien a Paul. Ustedes dan la mejor opinión. Esos son los comentarios, especulaciones que hay en las redes. Aquí hablaron de diferentes situaciones. De cómo ven la casa. Los hábitos dentro de la casa. Cómo sobrellevan algunas situaciones que están pasando por ahí. Les gustó mucho el sushi que les llevaron. En fin, se la pasaron bien en general. Y bueno, ¿cómo van los números extraoficiales? ¿Y qué se dice? Ya hemos hablado de aquella supuesta lista de quién es la siguiente eliminada. Y sería Raquel. Bueno, los números dicen exactamente lo mismo. Son números extraoficiales. Raquel es quien estaría teniendo menos apoyo. Pero muchos dicen que igual y Raquel no sale porque Wendy y también Kimberly estaban pidiendo que no votaran por Sergio. Sino que le dieran el apoyo a Paul y Bárbara. Pues bueno, ya veremos finalmente si eso resulta así o no. Pero bueno, hasta ahorita los números van que Raquel sería quien está recibiendo menos votos. Después sería Paul. Y quien estaría recibiendo el mayor apoyo de acuerdo a sus números extraoficiales sería Sergio. Pero ya veremos qué es lo que ocurre. Así que, pues de acuerdo a esto, Raquel debería ser la tercera eliminada. Bueno, son números extraoficiales. Había que esperar los resultados oficiales. Muchos se siguen preguntando por qué no presentan la tabla de porcentajes ahí en la gala de eliminación. Pero bueno, así está hasta este momento. Así que Raquel debería ser la cuarta eliminada. Pero muchos dicen que todo se está planeando, maquinando. Y es una especulación para que Sergio se vaya. ¿Será así? Pues bueno, ya lo veremos. Es una especulación al final de cuentas eso de que están planeando para que Sergio salga de la competencia. ¿Para qué se irá? Pues ya lo veremos. Esperamos comentarios. Suscríbanse al canal. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!